Al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas en Colombo en una estampida durante un reparto de donaciones en efectivo a los afectados por el cese de la actividad económica derivada de la pandemia de coronavirus en Sri Lanka. Según la policía, más de un millar de personas se habían concentrado en una carretera cercana a una mezquita para recibir en efectivo 1.500 rupias srilanquesas, unos 7 euros cuando se produjo el incidente por el que fueron arrestadas seis personas. Entre los detenidos se encuentra un empresario local que fue el que organizó el reparto sin informar a la policía e incumpliendo la regulación para detener la propagación de la COVID-19. La distribución de donaciones fue organizada para ayudar a aquellas personas que se han visto más perjudicadas por el toque de queda generalizado que se ha prolongado durante casi dos meses. La semana pasada, con apenas 1.039 casos positivos confirmados en todo el país y 19 fallecidos, el gobierno redujo las restricciones permitiendo el regreso de muchas personas al trabajo. A los más vulnerables, el gobierno les concedió una ayuda de 5.000 rupias mensuales de este marzo, pero la Comisión Nacional Electoral ordenó la suspensión de la medida al considerar la electoralista de cara a las próximas elecciones parlamentarias previstas para el 20 de junio.